¿Qué es la remodelación integral que hacen los tres niveles de gobierno? ¿Se organizan para hacer esta inversión millonaria? Excelente proyecto hermano, es un buen proyectazo para el municipio de Acapulco y para todos los guerrerenses, principalmente tener un área de esparcimiento muy importante que es aquí en el puerto de Acapulco. Hace un tiempo fuiste regidor y vimos que visitaste en muchas ocasiones este parque, estuviste en el Cabildo Porteño y también pertenece a este parque Papagayo que por muchos años estuvo olvidado. Muy atinado la gestión que haya hecho nuestro gobernador del estado, el licenciado Héctor Astudillo Flores, con el gobierno federal para poder recuperar este gran lugar que es el parque Papagayo y que la verdad va a traer también mucha derrama económica y atracción al turismo nacional que nos visita. Puerto Marqués también requiere algo, una manita de gato, ¿no? Pues bueno, mira, se ha estado recuperando, se ha estado trabajando a través con todas las organizaciones, organizado ahí el pueblo, la localidad y están haciendo buenos proyectos. Por ahí está la carretera que conduce al revolcadero, que también es un buen proyectazo y que va a ayudar al desahogue de Puerto Marqués. Y vienen otros proyectos más por ahí que van conectados mismos con Puerto Marqués. Entonces, ahí estamos haciendo la gestión con todos los que tienen que ver en estas actividades. ¿No?